¿Sabes qué? Si eres feliz, que Dios te bendiga, amigo. Ay, claro que no soy feliz. Ningún hombre casado es feliz. Lamento escucharlo. O sea que vos no sos feliz. ¿Qué? ¿De qué hablas? Él acaba de decir, ningún hombre casado es feliz y vos no dijiste nada. Pero mi amor, ¿qué tengo que decir? Yo no soy una película. Si no dijiste nada es porque pensás lo mismo, Rubén. Pero Gordi... ¿Sos feliz o no sos feliz? Sí, soy feliz. ¿Entonces por qué no lo desmentiste? Ahora que yo te encaro, recién querés cambiar la versión y recién querés decir que sí, sos feliz, ¿no? Pero Gordi, solo una peli no es un debate. ¿Sabes qué? Yo no voy a ver ninguna película. Gordi, no te pongas así, mi amor. Es una película. Si el mundo fuera al revés, así sería. Buenas noches. Hija, ¿qué haces? Me voy a dormir. Por Dios, Annie, apenas son las 8 de la noche. Pero yo quiero poder descansar para ir al colegio. Que no te vas a ir a dormir. Te vas a quedar hasta las 4 de la mañana jugando Minecraft, Free Fire o Roblox y no te vas a ir a dormir. ¿Pero por qué? Porque sí, porque a la mamá se le hace caso. Y mañana no vas a la escuela, ¿oíste? Cuando vas a una reunión familiar, pero eres TikToker. Hola, hermana, ¿cómo estás? Mira, quería pedirte un favor. Necesito que por nada del mundo digas una palabra en específico. Una palabra. ¿Qué palabra? La palabra que dice aquí, mira. No puedo decir la palabra bebito. Uy, la dijiste. Eres mi bebé. Mi bebito Fiu Fiu. Ya me lo doy con la tele. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa? Ay, es TikToker, eso es lo que le pasa. Si el mundo fuera al revés, así sería. Mamá, ¿será que me puedes dar dinero para ir a comprar muchos libros y pasar todo el día estudiando? Libros para estudiar. ¿Estás loca? No, nada de eso. Mamá, ¿y entonces qué hacemos? Ay, hija, recuerda que todo el dinero es para gastarlo en Roblox, Free Fire y Fortnite. No es para libros para estudiar. Ay, mamá, pero a mí no me interesa tener cosas cool en esos juegos. Pues no sé cómo vas a hacer, pero vas a usar todo mi dinero para tener un montón de cosas increíbles en cada juego. ¡No! A todos nos ha pasado esto alguna vez. Soñar que nos estamos cayendo y despertar así. Qué susto, pensé que me estaba cayendo. Menos mal fue un sueño. Creer que se nos subió un insecto encima por culpa de nuestro cabello. Ay, por Dios, pensé que un insecto me estaba caminando en el brazo, qué miedo. Estar aburridos y fingir que somos famosos y que tenemos una entrevista en inglés. Si el mundo fuera al revés, así sería. Hola, profe. Ay, estoy súper feliz de que por fin haya llegado enero y ya volvamos a clases. Enero, pero si todavía no es enero. ¿Qué? ¿Cómo así? Ani, recuerda que diciembre y las vacaciones duran cinco meses. Ahora es que falta para empezar clases. O sea que seguimos descansando, comiendo y recibiendo regalos por cinco meses más. Bienvenida al mundo al revés. Amo el mundo al revés. Si el mundo fuera al revés, así sería. Mami. Mamá, despiértate. Mamá. ¿Qué? ¿Por qué me despiertas? Son las once de la noche. Mami, es que se me olvidó comprar la cartulina y la tengo que llevar mañana a la escuela. Ay, hija, qué bueno que se te olvidó la cartulina. Estoy súper emocionada de llevarte a comprarla ahorita a las doce de la noche. ¿En serio? Sí, hija. Y lo más emocionante es que vamos a ir al sitio más lejano para que nos tardemos más todavía. Ay, gracias, mami. Ay, siempre supe que estarías orgullosa de mí por olvidarme de la cartulina. Larín, apurale que vamos a llegar tarde a la escuela. Sí, sí, ya voy, papá. Disculpame, hijo, por siempre traerte en la bicicleta y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños. Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela. Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón. Amás en la vida te avergüences de tus padres. ¿Otra vez perdido el tiempo viendo anime? Claro que no, papá. Caballeros del Zodíaco me ha enseñado a enfrentar mis problemas con valor, aunque todo esté en mi contra. Y Dragon Ball me ha enseñado a nunca rendirme y a superar mis límites. Guau, no sabía. Ese es mi hijo. ¡A huevo! Nico, 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 Nico. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Nada? Yo sabía que estaba rarito. Estoy haciendo un cosplay de un anime que estoy viendo. Ay, Dios mío. ¿Qué hice mal? Ya me he aprendido hasta algunas palabras. Ay, Dios mío. ¿Quieres ver? Mira. ¡Llamas de curazón! Ahora sí lo perdimos. ¿Oñicha? Ya no aguanto más. Me voy. ¡Mamá! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Ah, esa bella de anime. Cuando vienen los gringos a Margarita. Hola, mi amigo. ¿Qué es la razón de que me he quedado? Mira, gringo, yo te estoy entendiendo. Tienes suerte que yo soy un margariteño que se ve en inglés. Pero la dirección que me está preguntando no me la sé. Si quieres preguntar al margariteño que viene allá nadando. ¡Hey! ¡Cobrigida, cobrrigida! Muchachos, ¿cómo te hiciste para nadar tan rápido, chicos? Tú deberías tener una limpiada. ¿Cómo que cómo, chicos? Bueno, yo te gringo tan loco. Si tú no me diste, que hoy viene un poco que hay más con todas tus crías. A todos nos ha pasado esto alguna vez. Tropezarnos con el dedo chiquito del pie. Darnos un golpe en el codo y que nos dé electricidad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! Tengo electricidad, electricidad en el brazo. ¡Dueles, dueles! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! Estar stalkeando y que se nos escape un like. ¡Ay, qué linda esta foto vieja de mi crush! ¡No, se me escapó un like! ¡Ay, no! Se va a dar cuenta que lo estaba stalkeando. ¿Cómo quito esto? ¡Ayuda! Amor, la Chol se puso a pelear en escuela. ¿Ah, de veras? Ya me dijo la Judy que usted estuvo peleando en escuela. ¿Usted cree que pelear la mando en la escuela? ¿Cree que eso la mando? ¡No, no, no! ¡Por favor, no! Nada de eso. Hoy le voy a enseñar que a la escuela no se va a pelear. Pero usted ganó, Chol. ¡Usted ganó, Chol! ¡Yo no lo gané! ¡Ese es verga, Chol! ¡Ese es verga! ¡Y entiende que no tiene que volver a pelear en la escuela! Si el mundo fuera al revés, así sería. Ajá, mamá. Ya me llamó tu profesora y me dijo que reprobaste el examen. Ay, hija. Es que tú no lo entiendes. Esa profesora me odia. No me vengas con eso, mamá. El examen era de Roblox y Free Fire. Estaba súper fácil. ¿O es que acaso no te quedaste jugando lo suficiente? No, hija. No jugué lo suficiente. Lo que pasa es que estaba haciendo la comida. ¡La comida! No te lo perdono. Estás castigada hasta que aprendas a jugar como juego yo. Pero, pero, hija. Nada, mamá. Una semana sin limpiar. ¿Qué? ¿Sin limpiar? ¡No!